No escuchamos, no sé si nos escucha Maybor Petit, hola, saludos. Sí, 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 los escucho. Ah, es que la escuchamos muy, muy, muy flojito. Vamos a ver si nuestros compañeros pueden subir ese volumen. Cuéntenos, ¿qué supuso ese ataque del 11 de septiembre contra las Torres Gemelas? ¿Cómo cambió el mundo ese día? Ese día cambió el mundo porque el gobierno de los Estados Unidos, la civilización occidental entendió que había un enemigo real que estaba sobre el terreno. Desde ese momento, desde Estados Unidos, hablamos, se abrió un trabajo enorme, no solamente de investigación de estos grupos radicales, sino también de los socios y los grupos que estaban formando parte de esta amenaza global. Desde acá, desde los Estados Unidos y particularmente desde Nueva York, se abrieron espacios para revisar qué era lo que estaba ocurriendo y hasta dónde habían llegado estos grupos, penetrando no solamente los Estados Unidos, sino otros países. Dentro de las investigaciones se verificó, por ejemplo, que en la zona regional que estaba considerada como el patio trasero de los Estados Unidos, como lo es Latinoamérica, había un espacio donde operaban estas organizaciones criminales y que hoy en día se ha convertido en un eje importante de estos grupos, particularmente de Irán, de Hezbollah, de Al-Qaeda y otras organizaciones de esta naturaleza. Venezuela, por ejemplo, forma parte de ese eje de convergencia, donde ya no es solamente el crimen organizado, sino los grupos terroristas, los que actúan directamente contra los Estados Unidos y contra el Occidente. Hoy, 19 años después, se ha aprendido muchísimo sobre esto y entendimos que no solamente la amenaza va vinculada con estas grandes organizaciones transnacionales, sino que el terrorismo vinculado a espacios y a personas y a grupos que nunca antes se habían visto como tal, están actuando y están operando contra la civilización occidental. Así es, Maybord. Hoy, 19 años más tarde, hemos aprendido mucho, pero la amenaza continúa. Y pensamos en que hubo un tiempo en que le poníamos cara a esa amenaza, la cara de Osama Bin Laden, de Saddam Hussein, pero ahora, ¿sabemos quién está detrás de estos ataques indiscriminados? Ahí es donde está el grave problema, porque es una organización y actores suprarregionales que actúan en conjunto. Esto es global, hay caras desconocidas. Acá en la ciudad de Nueva York observamos que, por ejemplo, hay grupos que operan y que se financian a través del crimen organizado y otro tipo de actividades, sin embargo, funcionan. Lo hemos visto en Europa y en todo el mundo. No tienen cara, son disipados, son prácticamente desconocidos y por eso se hace extremadamente difícil para las agencias que aplican la ley la ubicación y seguirles la investigación, porque son muchas caras. En estos momentos le puedo decir que conozco de investigaciones que se hacen desde Uruguay y Paraguay, donde existen elementos que operan desde hace muchísimos años hasta Canadá. Y es muy difícil por el número de personas que participan, por los secretos de esas operaciones y también por los mecanismos que se utilizan. Cuando uno recuerda el ataque a las Torres Gemelas de Nueva York, al Pentágono, uno se entera que ellos actuaron de una manera tan secreta y tan perfecta que hasta hoy hay muchos especialistas que están averiguando cómo fue que se produjo este atentado. Cada día se descubren elementos nuevos, pero ellos están allí, están presentes y eso sin duda alguna ha despertado no solamente la comunidad de especialistas y expertos en las áreas que están formando parte de este proceso que lleva a la discusión y averiguación de cómo puede hacerse de frente a una guerra que es silenciosa, que ya abarca todo lo que es la parte de inteligencia, de contrainteligencia con mecanismos de espionaje a más vistos, sino también el hecho de que se ha utilizado la tecnología, todos los avances de lo que es la parte de los ciberataques para conformar un escenario que es muy complejo y ante el cual muchos de los países no están preparados desde el punto de vista tecnológico para comprender qué es exactamente y cuáles son las estrategias que se están usando por parte de estos grupos terroristas para avanzar en este proyecto. Creo que uno de los aspectos, Javier, que hay que tomar en cuenta en esta lucha y que todos los países que están a favor de la civilización occidental deben unir esfuerzos para trabajar en contra de estos grupos porque creo que han avanzado a pesar de todo lo que se ha hecho hasta el momento. Sí, Maybord, el secuestro de esos aviones que estrellaron contra las Torres Gemelas supuso la puesta en marcha de unas nuevas medidas de seguridad en los aeropuertos, en los vuelos, de control de comunicaciones. Y eso, ese constante control que hay que ir aplicando para evitar estos atentados abre el eterno debate entre lo que es la seguridad y lo que es la libertad y la privacidad. ¿Cuál es el equilibrio correcto entre ambos conceptos? Recientemente se dio en la ONU una discusión sobre este tema y no existe un equilibrio real porque hay que sacrificar un poco de libertad por encima de la seguridad. En las discusiones que tuve oportunidad de escuchar estaba justamente planteado que a raíz de una serie de acuerdos que se han hecho, ahora los gobiernos van a tratar de que disminuya un poco esos abusos que se habían dado en los aeropuertos y en otros puertos o lugares de tránsito en los que por buscar la seguridad de las personas y evitar que este tipo de guerra silenciosa opere, los individuos han perdido libertad y han perdido mecanismos que anteriormente no estaban en juegos, particularmente para lo que son las áreas de viaje, pero también las áreas de seguridad con los teléfonos celulares, con los servicios de internet y de comunicación, porque en este mundo tecnológico los terroristas operan y a veces el ciudadano por estar pidiendo mayor libertad le da espacios a los grupos terroristas para que avancen en su objetivo y utilicen los servicios de telefonía celular, los servicios del internet para avanzar, ubicar puntos de ataque y también para conocer mayor información sobre la sociedad, sobre los gobiernos, sobre las instituciones e inclusive sobre la misma propiedad privada. Un último detalle, Maybord, mañana mismo, mañana sábado, se inician en Doha, en la capital qatarí, las conversaciones de paz entre el gobierno de Afganistán y el movimiento talibán. ¿Qué expectativas de éxito podemos encontrar en encuentros de este tipo? Se ha hablado sobre posibilidades altas debido a los mecanismos de mediación que se están utilizando con los grupos que están dentro de ese proceso de diálogo. Sin embargo, hay que recordar que no hay una línea única de voces dentro de Afganistán en particular porque hay algunas divisiones, hay unos grupos que deciden ir al diálogo y hay otros que no lo hacen y ahí es donde está el peligro de que todos los procesos puedan fallar cuando hay disidencias entre las personas que van a discutir y que quieren y ansían la paz y otros que, por el contrario, forman parte de estas agrupaciones que no están en pro de la paz y no en pro de la guerra. Maybord Petit, investigadora especializada en crimen organizado, muchísimas gracias por atender a Los Intocables desde Nueva York. Un placer estar con nosotros. Gracias, un saludo.